VICENTE PASMIÑO VICENTE PASMIÑO VICENTE PASMIÑO VICENTE PASMIÑO Estimados amigos, sean bienvenidos a Ciotalks. Nos acompaña Vicente PASMIÑO, quien es Senior Manager de Anderson Ecuador. Es un gusto tenerte acá, Vicente. Muchas gracias, Alberto. Vicente es contador y es auditor. Con él vamos a conversar acerca de su carrera, acerca de las funciones que ejerce y la experiencia que tiene en Anderson. Si hay alguno de los temas que más trascendencia ha tenido en el Ecuador en los últimos años, es el tema tributario y fiscal. Hoy estamos viviendo una nueva reforma tributaria, la cual presenta oportunidades y temas que hay que tener en cuenta. Y qué mejor que conversarlo con Vicente, quien domina el tema, y también nos va a conversar acerca de su vida y su trayectoria profesional. Muchas gracias, pues, por la invitación, Alberto. Para mí también es un gusto estar acá. No es el momento de hablar de la reforma. Yo me podría explayar algún tiempo hablando de eso, pero creo que es la oportunidad un poco para conversar de lo que acabas de mencionar, ¿no? El placer es mío. Que es tu vida personal. ¿De dónde viene el amor por ser contador y tu carrera? Es un dato curioso. Yo entré a la universidad, yo hice el PRE un año adelantado, entré a la universidad a estudiar la carrera de contabilidad de auditoría en la Católica. Tenía en ese entonces 17 años. Pero no tenía muy claro el qué seguir, ¿no? Era muy bueno con los números. Yo fui FIMA en el colegio que me gradué, en el Cristóbal Colón. Y cuando ya empecé a estudiar la carrera, me di cuenta de que me gustaba bastante la contabilidad. En ese entonces todavía no enfocaba el tema de impuestos. Fue después ya de un par de años, ya estaba más o menos en el cuarto semestre de la universidad, cuando tuve la oportunidad, un gran amigo mío, en su momento gerente de la firma, me dio la oportunidad de poder ingresar a lo que hoy es Anderson. El nombre, la razón social es Fidesburó, el nombre comercial es Anderson. Y en ese momento entré como pasante. Estuve dos meses trabajando como pasante y ahí me contrataron en la firma. Y ya empecé mi carrera profesional dentro de la organización, en un mundo que en ese entonces, como era un estudiante, no lo conocía. No era un tema nuevo para mí. Pero a medida que fue pasando el tiempo, tanto en la parte universitaria, en la parte de los estudios, como ya en la parte profesional, me permitió justamente conocer el tema de los impuestos, volverme un especialista en el tema fiscal tributario. Hasta luego llevo ya 15 años trabajando en la organización, en lo que hoy es Anderson, que es una firma, una marca internacional. Fidesburó lo obtuvo a partir de julio del año 2017. Ya llevamos casi seis años con la representación internacional. Y justamente mi trayectoria empezó en la firma. Es mi primera experiencia laboral y me ha permitido crecer dentro de la organización. Fantástico. Y tus valores personales, ¿cuáles son? Coincidentemente van muy alineados a los objetivos y valores de la organización. Me identifico mucho con el tema de ser disciplinado. Creo que es algo, creo yo que es el valor más importante que me ha permitido llegar a donde estoy en este momento. Es algo que, es un valor también que se lo cultiva dentro de la organización. Y los valores principales, el tema de la responsabilidad, integridad, excelencia. En cuanto a la excelencia, creo que es un valor que me ha permitido crecer a lo largo del tiempo. Ser siempre constante, ser siempre bastante, muy enfocado en los detalles, ser hasta cierto punto, por así decirlo, perfeccionista. Imagínate en tu trabajo. Sí. O sea, no enchancia a los errores. Así es. O los errores tienen mucho impacto. Es correcto. Entonces, uno siempre tiene que estar muy enfocado en eso, en los detalles. Y creo yo que ese tema, pues, me ha permitido de alguna u otra forma ir creciendo y lo que de alguna u otra forma me ha destacado a lo largo del tiempo. Ahora, Leo, Leo, tu hoja de vida y realmente uno de tus valores es el aprendizaje, es la educación. Has hecho algunos programas formativos y estás haciendo actualmente una maestría. Sí. Creo en lo personal que el aprendizaje es vital para mantenerse actualizado, estar a la vanguardia, siempre estar predispuesto a los cambios que vienen, justamente mencionabas al inicio, el tema de la reforma. Entonces, para todo eso, más allá de ver el enfoque fiscal, el enfoque tributario, creo que uno tiene que estar preparado para ver siempre estas cosas de manera integral, no solamente ver el tema fiscal, sino a ver también el tema económico, el tema político, qué está sucediendo en Ecuador, qué está sucediendo en mi vida. Verlo de manera holística. Así es, qué está sucediendo en todo el mundo. Entonces, tener esa visión que te permita justamente no solamente valorar, vivir el presente, sino también pensar un poco más allá y planificar justamente el futuro. ¿Y has tenido algún mentor en tu vida empresarial, en tu vida profesional? Sí, es una buena pregunta. A lo largo de mi carrera profesional, dentro de la firma, han habido muchas personas que me han ayudado a crecer, no solamente en la parte profesional, sino también en la parte personal. Pero creo yo que hoy por hoy debería mencionar a uno de los socios de la firma, con quien comparto la mayor parte del tiempo. Nos sentamos muchas veces a conversar, no solamente de temas laborales, sino de temas profesionales, perdón, personales. Y me ha permitido justamente, o me ha inculcado más bien ese tema, lo mencionabas anteriormente, el aprendizaje, el siempre constante. ¿A quién te refieres? Creo que lo podemos decir. A Alfredo, Alfredo Bustos, que es uno de los socios de Anderson, es el que lidera el área de impuestos de la firma, y es el que en general siempre ha estado preocupado por cada uno de los miembros de la organización y justamente llevarlo, trasladando a las palabras de Concil siempre, elevar la vara. Elevar la vara. Así es, es correcto. Fantástico. ¿Y hay algún consejo en particular que tú recuerdes que te haya dado? El tema del aprendizaje continuo, que siempre tiene que estar uno leyendo, aprendiendo, estar siempre pendiente de las cosas que vayan sucediendo, no pensar únicamente, mencionaba en el presente, sino también tener esa visión que nos permita justamente tomar las decisiones hoy, que es lo más importante. Cuando estás de cara a un cliente, de cara a un empresario, ¿cómo lo abordas? ¿Cómo interrelacionas con...? Los empresarios son tus clientes, ¿no verdad? Los referentes generales. Mira, es una pregunta también interesante, porque muchas veces uno cuando ve el tema fiscal, es un tema que aparentemente puede resultar a veces aburrido, a veces no tan importante como uno pudiera lograrlo cuando ya lo entiendes, ya la compañía es bastante importante. Entonces, básicamente, lo que las personas, lo que los empresarios deben entender es que el tema fiscal, tanto para las compañías, como para ellos, de manera personal, porque al final del camino ellos son quienes están representando a las compañías, y al final, atrás de las compañías, hay personas naturales, accionistas, que también pagan impuestos. Entonces, hay que verlo todo en su conjunto. Básicamente, hay que entender de que tanto hay un efecto fiscal en las compañías como un efecto fiscal en las personas naturales. Y hay que comprender que existen oportunidades que probablemente no se estén maximizando hoy por hoy, tanto en las compañías como en las personas naturales. Cuando uno ve tributario, ve fiscal, siempre ve lo negativo, siempre digo, aquí hay que verlo positivo, ver dónde están las oportunidades, los puntos de mejora, no hay que verlo únicamente el tema fiscal, sino un tema integral. El fiscal es un efecto, al final del camino es un efecto, pero en todo caso, hay que ver las prácticas, hay que ver cuáles son las oportunidades de mejora dentro de la organización, que justamente podrían, en este caso, acarrear con beneficios. Lo mejor siempre es tener una claridad de la realidad y entenderla para poder tomar mejores decisiones. Háblame de tus decisiones, ¿cuáles han sido mirando para atrás decisiones importantes? Bueno, una tiene que haber sido entrar definitivamente a la firma Anderson, ¿no es verdad? ¿qué decisiones tú recuerdas, como decía Steve Jobs, conectando los puntos para atrás, con cariño, con orgullo? A ver, en este tipo de negocios, este tipo de servicios, tú sacrificas, hay sacrificios que tienes que hacer, ¿no? y lo importante es que en la vida, en tu vida personal, primero la gente, las personas con las que estás, bueno, hoy ya tengo esposo, tengo una hija, pero entiendan justamente, compartan esa visión, compartan lo que tú quieres, ¿sí? Eso primero, para mí, siempre ha sido muy importante, porque yo creo que las dos cosas, tanto tu vida personal como tu vida profesional, deben estar alineadas, deben ir en el mismo camino. Correcto. En esa línea, las decisiones o cómo se han venido dando las cosas, creo que de alguna u otra forma se están viendo plasmadas hoy por hoy en la compañía, hemos crecido, para mí, el punto de quiebra ha sido la pandemia, el año 2020, hemos crecido ya un 120% respecto ya durante, desde la pandemia hasta la actualidad, que ha sido un crecimiento bastante importante, no solamente a nivel de números, sino a nivel de personal, recuerdo cuando yo ingresé a la firma que éramos más o menos unas 20 personas, hoy entre las oficinas de Guayaquil y Quito somos aproximadamente unas 130, 140 personas. Increíble, qué gran crecimiento, y con esas personas que forman parte de tu equipo, ¿cuál es tu estilo de comunicarte, de liderar, cómo trabajas con ellos? A mí me gusta dejar hacer, pero el dejar hacer, entiéndase, no estar atrás de esa persona. Pero con un norte, claro. Para mí, lo importante es que desde el día uno o desde el momento en donde se empieza algún proyecto o algún tema particular con un cliente, se debe tener claro cuáles son las reglas, cuáles son los, el procedimiento que se debe seguir, la planificación de trabajo es muy importante y tener claro cuál es el norte, como tú decías, cuál es el propósito, cuál es el objetivo final. Y obviamente en ese camino tú vas a ser o tú deberías ser la guía de esas personas. Obviamente siempre uno está o la práctica de nosotros es estar abierto a las dudas, inquietudes que se puedan presentar, pero en todo caso las personas en ese camino son las que desarrollan justamente el servicio o el resultado que queremos lograr al final y al cabo. Y ese es un punto importante. Estar muy pendiente de tu equipo, darle el norte, aconsejarlo y llevarlo a crecer como ha sido en tu caso. ¿Cuál es la propuesta de valor de Anderson? Nosotros somos una firma legal tributaria, esa es nuestra especialidad, pero lo que el diferenciador es que vemos vemos todo de una forma integral. Es decir, si bien es cierto nuestro enfoque es tributario, pero nosotros analizamos las situaciones de negocios o analizamos los planteamientos del cliente o analizamos cualquier tipo de servicios, ya sea de recuperaciones de impuestos, algún tema judicial, etc. los vemos desde diferentes ópticas. ¿A qué me refiero con esto? Los vemos de una óptica contable, una óptica de auditoría, una óptica obviamente de impuestos, una óptica legal en sus diferentes etapas, societario, civil, laboral, etc. Entonces, tanto es así que nuestro equipo de profesionales es un equipo que está conformado, como tú lo indicas, es un equipo multidisciplinario, que está conformado no solamente por abogados, sino que también tienen, en mi caso, por ejemplo, yo soy contador, hay auditoría, hay auditores, hay financieros, entonces es un equipo integral en donde nos permiten obviamente ver las cosas desde los diferentes puntos de vista y dar una opinión o concluir nuestro trabajo, concluir con nuestro análisis con los diferentes puntos de vista y conclusiones, recomendaciones en las diferentes áreas. Recomendaciones y consejos profesionales, digamos. Así es. Mira que el cliente muchas veces nos pide a, nos dice, ayúdanos en esto, pero al final del camino nosotros terminamos valorando o haciendo ese análisis entregando un ABC que al final es el valor agregado que recibe el cliente. ¿Y cómo Vicente Pazmiño agrega valor? Porque lo interesante y siempre digo en una organización, la organización se ha creado para crear valor, pero los cargos también y cada persona dentro de una empresa debe contribuir al valor que la misma empresa genera. ¿Cómo tú lo haces? Bueno, primero lo importante es tener esa sinergia con tu equipo de trabajo y algo importante dentro de la organización que te puede decir Vicente Pazmiño es todo el trabajo, todo lo que hay con ese equipo de trabajo, el tema de la mentoría, el tema del acompañamiento que lo que buscamos como Andersen es que las personas que trabajan con nosotros trasciendan dentro de la organización, que tengan oportunidades de crecimiento en sus diferentes niveles dentro de la firma y también no solamente viéndolo a lo interno sino también que tengan oportunidades en el mercado laboral, en el mercado externo con nuestros mismos clientes porque ese es el propósito de que nuestros clientes nos vean pues como referentes en el sector, en los servicios que prestamos y así mismo ese es el aval para que obviamente nuestro personal también tenga crecimiento no solamente a lo interno sino también a lo externo. Vicente, tú eres un profesional joven, ¿qué edad tienes? Yo tengo actualmente 34 años. ¿Y comenzaste? Comencé a mis 19 años, ya llevo 15 años en Andersen. Y un experto de 34 años en auditoría, en el tema contable, público, cuando se enfrenta a un gerente general ¿no ha significado que te vean vamos a decir junior, poco experto cuando tienes a veces muchos gerentes generales que te superan bastante en edad, 10 o más años? Sí, yo creo que es un reto para mí ese tipo de reuniones más que me asusten, me animan porque obviamente estar frente a personas que tengan más experiencias que tú y obviamente dominen otras áreas en las cuales tú no eres necesariamente experto obviamente significa un reto y justamente para eso nos preparamos ¿no? lo que mencionamos al inicio el tema de la preparación y no únicamente ser técnicos o ser expertos en el área sino también empezar a revisar otras áreas que son importantes te comentaba antes de la entrevista el tema de los programas que he hecho anteriormente ahorita estoy haciendo una maestría justamente para tener esa visión que normalmente ampliar tu horizonte Así es que normalmente lo tienen también pues con las personas que tú te reúnes conversas tienes diferentes puntos de vista y no solamente abordar y tratar temas fiscales que al final del camino eso es ¿no? ¿Cuál es tu mayor triunfo laboral? Que digas de aquí en tu historia diga mira esto fue un éxito que conseguimos Yo creo que todos los años primero me propongo metas personales pero también hay metas de firma metas de negocio y creo que como te digo el cambio el check fue el tema de la pandemia de la pandemia sí en donde creo yo que a partir de ese momento hemos trazado metas concretas objetivos claros que los han logrado que los hemos logrado lo hemos superado inclusive y de aquí la organización dentro de los próximos 3-5 años sin duda alguna y con el mayor convencimiento más aún con el equipo de trabajo que tenemos creo yo que lo vamos a lograr o sea definitivamente estoy convencido vamos por lo personal una meta personal que hayas logrado que digas lo logré me costó trabajo y lo conseguí mira yo te podría decir que para mí el mayor reto personal siempre ha sido poder administrar mi tiempo a nivel personal profesional y estudios y más aún en este tipo de negocios en donde existe pues bastante tenemos que realizar bastantes visitas a clientes es intensivo en ti así es demanda bastante tiempo pero a su vez me gusta es divertido es retador y yo creo que un negocio que sea retador que siempre no veas lo mismo sino que siempre te permita crecer yo creo que eso sin ninguna duda más allá del tiempo que le dediques es valioso que te gusta hacer con tu familia en tus ratos libres me gusta salir viajar irnos a la playa por ahí irnos a viaje de vez en cuando a la sierra me gusta disfrutar mucho en familia así sea pequeños momentos pero sin ninguna duda los disfruto muchísimo y algún momento en particular había una pregunta permíteme había una pregunta en happiness algún tiempo yo estuve trabajando con delivery en happiness que decía dime algo raro que te haga feliz me acabo de acordar eso dime algo raro que te haga feliz wow hay gente que dice por ejemplo a mí me gusta entrar a la ducha con un problema y salir con la solución y salgo con un marcador y lo escribo en mi vidrio que tengo ahí al lado así que cuéntanos algo raro que te haga feliz mira yo a veces cuando me me voy a dormir y estoy pensando todavía en los temas en la oficina y tengo algún algo importante que definir yo ya en las noches cuando estoy no puedo dormir estoy pensando y apenas me acuerdo yo sí me levanto y en ese momento tengo que tengo que hacerlo o sea tengo que anotarlo tengo que agendarlo tengo que o sea tener la idea clara para el siguiente día poder implementarlo pero eso es algo raro que a veces pues hasta mi esposa se asusta porque dice que pasó ¿te gusta leer? sí ahora último algún libro que estés leyendo ahora que lo recomiendas bueno actualmente no pero estoy estoy en una sesión de operaciones sí con una profesora del IES en España ok justamente con el propósito de o estás en la maestría pues estás concentrado aparte aparte de la maestría aparte de la maestría ver mejoras dentro de la organización ¿y qué es lo que he aprendido en este programa de operaciones que te damos la atención? que es toda toda la parte operativa toda la parte del negocio se puede mejorar todo se puede mejorar siempre hay puntos de mejora sin ninguna duda me encanta algo ¿no verdad? el negocio fundamentalmente es operaciones el resto se junta ¿no verdad? porque cuando tú ves en la cadena de valor realmente lo que genera un negocio es la cadena de valor o sea todo es necesario pero ahí está el corazón del negocio es correcto por eso justamente le estamos poniendo mucho foco a eso ¿no? muy bien ¿y cuáles son tus sueños futuros? ¿cómo te visualizas ¿cómo visualizas a la firma y cómo te visualizas a ti en la firma? como te mencioné anteriormente creo que tenemos estamos bastante consolidados en este momento creo que hemos hecho bastante bien las cosas siempre hay puntos o cosas que mejorar tenemos una muy buena proyección de aquí a los 3-5 años esperamos crecer con clientes servicios los próximos años no quiero adelantarme ¿sí? y en lo personal sin ninguna duda pues seguir aportando en lo que en lo que considere pues beneficia a la organización siempre con la confianza que me han dado los los socios de la firma y hasta el momento pues creo que de alguna u otra forma pues las cosas van bien me imagino y este yo de los socios de la firma me gustaría que te consideren para para estar más cercano a ellos para ser parte integral de esa firma tan importante más allá de tu cargo de senior manager nos gusta terminar el programa con un ejercicio sencillo yo te digo una palabra y tú me dices lo primero que se te viene a la mente ¿no verdad? entonces comencemos con palabras sencillas auditoría carrera contador profesión cliente aliado anderson mi vida impuestos mi día a día mi querido amigo es un gusto haberte tenido acá muchas gracias Alberto por la invitación sin duda eres una persona apasionada que en el día a día trabaja con excelencia para servir a tus clientes muchas gracias muchas gracias no a ti a ustedes amigos televidentes como siempre un gusto que nos acompañen en CEO Talks con personas como Vicente que día a día construyen un mejor país gracias Gracias. 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 Gracias.